Amigo, la bomba que tiró a Bustamante. Uff, esa la sintió. Mirá cómo lo agarró. A Jagger no le importa nada. ¿Otra vez ganó? ¿Es invencible este muchacho? ¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Bueno, evidentemente tenía que hacer este video. Porque en la anterior análisis de la pelea entre Ari y Paracetamor. Se volvieron a romper todos esos likes, los comentarios, la buena onda. Así que había que hacerlo. Y la pelea que a mí me pidieron fue la de Mr. Jagger con Bustamante. A Jagger ya lo conocía. De la velada del año pasado. De la pelea que hizo con Virus. Que como dije en otro video, para mí fue la mejor de esa velada. Pero de Bustamante no sabía nada. No tenía idea. Vi algún que otro video corto entrenando. Pero no mucho más. Lo que sí había escuchado. Era que había empezado en boxeo hacía ya unos años. Y que ya tenía experiencia entrenando en el deporte. Y por lo que mucha gente decía. Jagger la tenía jodida. Recordemos que Jagger en un principio iba a pelear con Jaime Lorente. Pero que al final por problemas de contrato. Con las filmaciones que tenía que hacer. Se tuvo que bajar de la pelea. Porque no le pueden lastimar ni tocar la cara. Así que en el medio de la preparación hubo este cambio de rival. ¿Mejor o peor? Ni idea. Había que verlo en el momento. Y ayer también estuve viendo un video. En el que Jagger decía que era un incógnito el rival. Que no tenía idea. Que no sabía qué esperar. Porque claro. La mayoría de los participantes de la velada. Son creadores de contenido. Ya sea streamers o youtubers. Y fueron haciendo videos documentales. Mostrando un poco su entrenamiento. Quizá algún sparring. Pero de Bustamante. Si no me equivoco es cantante. Y no hizo nada de todo esto. Y otro dato más. Antes de empezar con la pelea. A Bustamante le avisaron un mes y medio antes. Si no me equivoco. Y tuvo que bajar más de 15 kilos creo. Lo cual me parece una locura. Que ya haya podido hacer eso es realmente sorprendente. Por lo que tengo entendido. Se había pactado que iban a pelear hasta 87 kilos. O sea de 87 para abajo. Y creo que Jagger dio 85 kilos. Y Bustamante terminó dando 88. Pero al parecer no hubo problema con eso. Estaba todo bien y pelearon igual. A ver. Ya había bajado 15 kilos en mes y medio. Me parece muchísimo. Y no creo que por un kilo. Haya demasiado problema como para no hacer el combate. Y más teniendo en cuenta que no son boxeadores profesionales. Yo pienso que estaba todo bien. Podían pelear tranquilamente. Pero bueno. Ya habiendo mencionado esto. Vamos a la pelea. Arranca el primer round. Y ya vemos una importante diferencia de altura y alcance. Lo vemos a Jagger que sale a atacar. Y mete bien ese recto de izquierda al cuerpo. Después también ese cruzado de derecha. Y Bustamante que sale. Y que después vuelve a entrar para conectar sus manos. Que no termina de conectar bien. A lo que Jagger responde con una izquierda al cuerpo. Cruzado de derecha arriba. Y recto de izquierda a la cara. Arrancaron con todo. Muy buena esa combinación de Jagger. Aprovecho para recordar que Jagger es zurdo. Y Bustamante es diestro. Los rectos con mano de atrás. Y cruzados con mano de adelante. Son propensos a entrar. Y hay mucha diferencia de alcance y de altura. Por lo cual se le puede dificultar bastante a Bustamante entrar. Bustamante no se quiere quedar con nada. Y acá también responde. Acá la advertencia a Jagger para que no se dé vuelta ante su rival. Y siguen con la pelea. Jagger lo va a buscar de nuevo. Con recto de derecha arriba. Y recto de izquierda al cuerpo. A lo que Bustamante responde con un 1-2 pero muy frontal. Y comiéndose un cruzado de derecha que entró pleno. A lo que no retrocede. Lo va a buscar conectando una buena derecha. Sigue combinando. Lo lleva contra la esquina. Jagger no puede conectar bien ningún golpe y lo abraza. Me ha sorprendido a Bustamante. La primera vez que he visto a Jagger sentir dolor. Sí, sí. Yo creo que ese sí que la ha tenido que doler. Porque las manos pican. Acá el árbitro lo separa. Advierte algo. Y continúan. Ahora lo podemos ver a Jagger pensando un poco más antes de atacar. Quizá le sintió la mano a Bustamante y no quería volver a recibir esa derecha. Bustamante esperándolo. Y acá se vuelven a cruzar. Los primeros golpes no llegan bien. Pero después entra un áper de izquierda de Jagger. A lo que Bustamante responde con una buena derecha. Que hace que Jagger vuelva a abrazar y salir del rincón. El árbitro vuelve a separar. Jagger sigue proponiendo el ataque. Yendo para adelante. Pero Bustamante responde también. Que pudo meter dos derechas plenas. Firmes. Lo que hicieron que Jagger recurra al cringe. Quizá yo viéndolo de afuera. Pienso que Jagger tendría mayor ventaja boxeándolo de afuera. Boxeándolo en la larga. Aprovechando su alcance. Usando la distancia. Con bastantes golpes rectos. Pero evidentemente le bote ir para la frente. Bustamante acá que queda corto para entrar. Por esto mismo digo que a Jagger le convendría boxear desde afuera. Pero igualmente vuelve a ir por Bustamante. Ahora sí. Entrando y saliendo. No quedándose. Y Bustamante que se dio cuenta que esa derecha entraba. Y que la vuelve a tirar. A lo que llega muy bien acá. Y nuevamente vemos a Bustamante esperándolo a Jagger. Que sigue yendo para adelante. Acá queda corto Bustamante con sus golpes. Y el árbitro que vuelve a separar. Jagger toma el centro del ring nuevamente. Lanza el recto derecha. Intenta entrar. Tratando de conectar algún golpe ascendente. A lo que finalmente conecta ese recto de izquierda pleno. Que lo desestabiliza a Bustamante. Que a mi parecer tiene el mentón muy arriba. Bustamante retrocede. Sintiendo un poco ya la fatiga. Y Jagger aprovecha y lo va a buscar. Pudiendo conectar dos golpes al cuerpo. Y un cruzado arriba. A lo que Bustamante responde y lo hace retroceder. En este momento yo pienso que Bustamante ya está buscando aire. Ya se lo había visto antes tratando de bajar la intensidad para recuperarse. Y ahora encima después de esos dos ganchos al cuerpo de Jagger. Creo que se marca más todavía el cansancio. Eh, si te está gustando el video te podés suscribir al canal. Dale que me ayudas a una banda. Se lo veo a Bustamante esperando a Jagger. Que está más activo de piernas. Y que acaba de nuevo en busca de a su rival. Tirando rectos arriba para entrar. Cruzado derecha. Y el recto izquierda que vuelve a entrar pleno. Buena bomba. Suena a la campana y a las esquinas. Movido el primero. Muy intenso. Jagger desde el primer momento yendo a buscar a Bustamante. Que aprovechaba que Jagger venía. Para ahí poder meter sus manos. Entraron rectos con izquierda y con derecha por parte de los dos. Muy bien. Pienso que en un principio Jagger le sintió la mano a Bustamante. Que pegaba bien afirmado en el suelo. Pero aún así siguió yendo para adelante. Lo siguió buscando. Pienso que fue un round bastante parejo. Quizá las manos más fuertes las metió Bustamante. Pero el que más pudo conectar fue Jagger. Yo le daría el asalto a Jagger. Arranca el segundo con Bustamante tirando a la derecha que no llega a destino. Y con Jagger respondiendo. Ningún golpe claro. Y Bustamante yendo al ataque. A lo que Jagger lo espera. Y lo puede conectar con una izquierda bárbara que lo hace ir para atrás. Ahora Jagger lo vemos más en su distancia. Y de nuevo ese recto de izquierda que hace ir atrás a Bustamante. Nuevamente esa izquierda. Bustamante que quiere responder pero no llega. Bustamante se vuelve a querer meter. A lo que no puede. Y Jagger lo abraza. Acá como dice el relator. Bustamante va con la pera muy alta. Y ya la ha cogido en un par de ocasiones. Bustamante va con la pera muy arriba. Que lo hace más propenso a recibir golpes. Y vuelve a entrar a la izquierda de Jagger. Bustamante que intenta nuevamente con la derecha por adentro. Pero no llega. Y otra vez Jagger con la izquierda. Bustamante que va al cruce sin protegerse prácticamente. Tentando conectar alguna mano. Y Jagger que sale de ahí. Ahora Bustamante lo abraza a Jagger. En búsqueda de un poco de aire. Ya se lo nota cansado. Y encima está recibiendo bastante castigo por parte de su rival. Y nuevamente Jagger yéndolo a buscar. Primero con golpes rectos. Y después conectando los uppers y cruzados también. Bustamante está recibiendo mucho castigo. En los cruces no puede conectar sus manos. Y Jagger está llegando pleno. Con manos claras. Acá pienso que Bustamante ya está ahogado. No está pudiendo conectar golpes. Y tampoco se está pudiendo defender. Y queda muy desprotegido en cada cruce. Y sigue yendo con la cabeza muy arriba. A Jagger se lo ve sólido. Sin signo de fatiga ni de cansancio. Bustamante la tiene complicada. Miren acá como Bustamante. Contra la esquina busca aire. El árbitro le da el pase. Y seguimos notando lo mismo. Bustamante buscando aire. Y aún Jagger activo. Que en cuanto quiere entra y castiga. Y así lo hace ahora. Que entra combinando abajo y arriba. Sale y ahora vuelve a entrar. A lo que Bustamante quiere responder. Pero no puede conectar porque Jagger da el paso atrás. Muy inteligente Jagger ahora también. Acá vuelve a meterse en la corta. Y lo frena el árbitro. Le hace la cuenta de protección a Bustamante. Y este aprovecha para descansar un poco y recuperar aire también. Fíjense que hasta quiere apoyar los brazos en las cuerdas. Y bueno, el árbitro claramente no lo deja. Acá el árbitro preguntando si puede seguir. Este dice que sí. Y vuelve a dar el pase. Bustamante en este momento no puede más pobre. Está muy cansado. Muy fatigado. Se ve que está poniendo todo el corazón del mundo. Pero adelante tiene un Jagger que ni muestra cansancio. Que sigue yendo para adelante. La tiene realmente jodida. Jagger vuelve en búsqueda a su rival. Acá Bustamante que tira ese volado derecha que entra. La vuelve a intentar pero ya la segunda la derra. Y Jagger inclinando el tronco hacia atrás. Espera para atacar. Acá el árbitro los vuelve a separar. Bustamante busca aire. Y cuando le da el pase suena la campana. Se van a las esquinas. Y cuando tienen que salir al tercer y último round. La esquina de Bustamante avisa que no va más. Que su pupilo no va a salir. Y acá Jagger contento y festejando su nueva victoria. Y bien. Era algo que ya se podía esperar empezando el segundo round. Ya en el inicio del segundo Bustamante la pasó mal. Ya no podía coordinar ni pensar como para conectar bien a su rival. Por momentos entró algún volado. Pero el control del combate lo tenía Jagger. Y encima en este segundo round. Usó mejor su distancia. Aprovechó el paso para atrás. El inclinar el tronco hacia atrás. Y se la complicó todavía más a Bustamante. Y en cuanto a su condición física fue impecable. En lo personal pienso que pudo usar todavía muchísimo más. Su alcance y su altura. Trabajando más en la larga distancia. Trabajando más con golpes rectos. Y aprovechando su condición de zurdo. Pero bueno. Se ve que le gusta ir al frente y cruzarse también. Y le va bien. Lo hubo de Bustamante. Muy destacable. El agarrar una pelea un mes y medio antes. Tener que bajar 15 kilos. Y encima pelear con alguien mucho más grandote que él. Si nos fijamos en la ficha. El alcance de Bustamante es de 1.75. Y el alcance de Jagger es de 1.93. Es una locura. Es muchísima diferencia. Y aún así todo. El compañero dijo que sí. Y agarró la pelea. Un fenómeno. Pienso que con un Bustamante más entrenado. Hubiese estado mucho más pareja. A ver. Más parejo el segundo round. Porque el primero fue parejo. Pero bueno. Volvemos a lo mismo. Un mes y medio antes. Y encima bajar mucho de peso. Pienso que Jagger le agarró el gustito al boxeo. Ya se siente un poco más cómodo a la hora de pelear. La primera pelea con Virus creo que la ganó muy bien. Y por la pelea que hizo Virus el otro día. Me gustaría ver una revancha entre estos dos. Pienso que hubo mejoras por parte de los dos en su boxeo. Y a Virus se lo vio completamente distinto. Con mucho mejor movimiento de pies. Lo cual quizá podría complicar a Jagger en una revancha. Así que bueno. Este es mi análisis de la pelea entre Jagger y Bustamante. Mis felicitaciones para ambos. Espero les haya gustado el video. Si es así le puedo dejar un like. Un comentario. Te podes suscribir que me ayudas un montón. Les quiero agradecer a todos por el apoyo que le están dando al canal. Realmente es una locura como estamos creciendo. Y eso es por ustedes. Muchísimas gracias en serio. Si les pinta pueden ir a seguirme al Insta. Espero estén muy bien. Y nos vemos la próxima.